Las imágenes son evidentes y muestran el exceso de velocidad al que este microbus se trasladaba por pleno centro de Valparaíso, carrera que en la intersección de las calles Yungay y Rodríguez terminó al impactar un camión y luego volcarse afectando a cuatro colectivos. Lo que veo siento un frenado y veo la micro volar casi 3, 4 metros por encima de mi cabeza y lo único que tengo es tirarme al suelo. Y la micro venía accesos de velocidad, y le pasé el quite, voló por el aire y cayó allá. Y ahí vivió a los dos colectivos que estaban aquí porque estaban atras de su café. Cinco fueron los lesionados, entre ellos los choferes de los vehículos menores, que a esa hora se encontraban tomando un café fuera de sus autos, un herido de mayor gravedad debido a una fractura, el resto con lesiones menores provocadas por la escapada del impacto del microbus, fueron el saldo de este grave accidente. Pensamos que a lo mejor podría ser un trajo complicado, pero la verdad es que no. Había una persona que estaba con una lesión de mediana gravedad, que estaba al exterior de los vehículos involucrados, por ende fue atendido por bomberos que estaban acá en el lugar y por personal de la ambulancia. Existen medios de prueba que determinaría que uno de los vehículos al final enfrenta una señalización vertical pare, la cual no fue respetada y provocó, digamos, esta colisión. Eso lo va a determinar en rigor los peritajes que haga la CIA de Carabineros, el departamento especializado, que va a determinar efectivamente si circulaba a una alta velocidad y eso sería determinante al momento del accidente, al momento de la pérdida del control. No obstante, la dinámica del accidente habría sido como se lo ha describido. Accidente que por instrucción del Ministerio Público está siendo investigado por la CIA de Carabineros. Gracias. 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 Gracias.